En el mes de octubre de 2010, el SICA y el Centro Regional del PNUD y la AECID realizaron en la ciudad de Panamá la Feria de Conocimiento y Compromiso Centroamérica, la cual reunió a los principales actores de la región que trabajan en seguridad ciudadana. Como parte de las acciones de seguimiento y continuidad, estamos trabajando en la implementación de una plataforma virtual de gestión de conocimiento que recoge las experiencias, recomendaciones y conclusiones de una forma dinámica y amigable, siendo una herramienta para mantener vivo y activo el compromiso asumido. ¿A quién es esta dirigida? A ti y a todos los actores sociales centroamericanos que quieren trabajar para vivir en una región segura. ¿Cómo funciona? Solo debes escribir en tu navegador de internet www.compromisocentroamerica.org e ingresarás al portal con la posibilidad de seleccionar tu idioma de preferencia. Un menú de pestañas te hará fácil la navegación y el acceso a la información. Es simple, rápido y útil. Recorre con nosotros las principales utilidades de esta primera fase. Guía de uso. Es una breve explicación tutorial sobre la utilización del portal, con indicaciones para que puedas acceder a las herramientas. Los tutoriales están divididos por tema para facilitar tu búsqueda. Al cliquear en Presentación, accederás a una breve presentación del portal e ingresando a la pestaña Comunidad 2.0, enlazarás a las diferentes redes sociales, donde Compromiso Centroamérica está presente. Facebook, Twitter, YouTube, Vimeo, Flickr y Picasa, con la novedad que desde aquí podrás ver las últimas actualizaciones de las redes. Biblioteca Virtual es un espacio en donde almacenaremos las publicaciones sobre seguridad en la región. Tendrás la posibilidad de descargar los documentos o de leerlos en línea en tu propia computadora mediante un sistema amigable, tal como si tuvieras el documento enfrente a ti. Mediante un buscador podrás encontrar tus textos por área temática, nombre o país. En Feria 2010 encontrarás un resumen de la Feria Compromiso Centroamérica, realizada en Panamá, incluyendo experiencias participantes, conferencias y talleres, mesas de trabajo, talk shows, comunidades de aprendizaje, entre otros submenús, como los acuerdos firmados y una completa galería de imágenes. Otra forma de acceder a la información será mediante nuestras recomendaciones. Un acceso rápido, donde mes a mes haremos sugerencias de contenidos que recientemente se hayan publicado. Las noticias sobre temas de seguridad en la región tendrán su espacio dentro del portal. Para eso, podrás acceder a noticias destacadas mediante titulares de los principales medios regionales o ir directamente al archivo de noticias, un verdadero clipping virtual de prensa regional. Y para mantenerte al tanto de las últimas noticias, contamos con un espacio tipo RSS con breves titulares de hechos recientes. Este portal es una herramienta abierta a nuevos compromisos y posibilidades, cada uno tendrá su propio espacio, a los cuales hemos llamado Ingreso por Perfil. Las herramientas y utilidades de cada perfil se están trabajando y en las diferentes fases de implementación del portal, se sumarán nuevas y nuevos actores que mantendrán activo el compromiso. Hagamos un rápido recorrido por las herramientas más destacadas por cada perfil. Ciudadanía. En este espacio, la población de Centroamérica podrá suscribirse al portal y formar parte de la red de personas relacionadas al tema de seguridad, además de informarse y compartir información. Para los cooperantes, esta plataforma es una posibilidad de visibilizar los programas, proyectos, planes de acción y campañas de sensibilización e información implementadas o en vía de implementación. También se cuenta con un mapeo de donantes y se enlaza con mapeos ya elaborados de cooperantes y actores de la sociedad civil. Experiencias. Son el corazón del compromiso y tienen su espacio para mostrarse, establecer redes, alianzas y acuerdos horizontales. En la primera fase, se subirán las 43 experiencias participantes del Encuentro de Panamá 2010, pero posteriormente se abrirán convocatorias para recibir nuevas, seleccionarlas e integrarlas al resto. Para las fuerzas policiales, lo más importante es la posibilidad de compartir información de programas y experiencias exitosas en sus departamentos y delegaciones, al mismo tiempo que facilita la creación de una red de trabajo entre las policías de los diferentes países mediante un directorio virtual. A los gobiernos locales les facilitamos el fortalecimiento de una red regional de alcaldías para compartir experiencias y realizar acuerdos de cooperación entre ellas y al mismo tiempo se realizarán capacitaciones online. Entre las principales novedades están las herramientas de autodiagnóstico que posibilitan la elaboración de sus propias estadísticas para tomar decisiones efectivas y diseñar estrategias locales. Los gobiernos nacionales pueden mostrar sus avances y proyectos nacionales, sus planes contra la delincuencia y establecer una red de trabajo con otros gobiernos. Cuentan con toda la información técnica necesaria para el apoyo en la elaboración de sus políticas públicas. Una de las herramientas más significativas es el motor de consultas virtuales, donde los equipos de gobierno hacen consultas a expertos en temas de seguridad pública y las sugerencias son contestadas en forma online. Los mecanismos regionales, en especial el SICA y el Parlacen, junto con otras instituciones, podrán visualizar su trabajo y experiencias en el tema de seguridad y abrir espacios de contacto con la ciudadanía regional. El compromiso de los medios de comunicación ha sido fundamental. En su espacio dentro del portal, además de establecer una red entre periodistas de la región, te conectaremos con los diferentes blogs y foros de opinión que los comunicadores tienen en forma personal y será la puerta de ingreso a los contenidos de seguridad de los principales medios de la región. El Foro Regional de Periodistas, creado en el Encuentro de Panamá 2010, tiene su propio acceso desde esta plataforma, solo disponible para periodistas integrantes del foro. Uno de los mayores compromisos a implementar en esta herramienta es la guía ética para los medios de comunicación en relación a temas de violencia y seguridad en las comunicaciones. En el perfil de Ministerios Públicos, se abre un espacio para intercambiar información, para cubrir áreas de investigación de los delitos, respeto de los derechos humanos y la procuración gratuita para personas de escasos recursos. Se busca fortalecer las redes de fiscales y ministerios públicos existentes, también con los ministerios de Defensa, Seguridad Pública, Hacienda y Relaciones Exteriores, así como con el trabajo de la Comisión de Seguridad de Centroamérica. Los observatorios podrán enlazarse entre ellos y contar con herramientas de estandarización de la información, que permitirá, a posterior, cruzar la información de diferentes países y generar un mapeo claro de la situación. También se proponen talleres online y la posibilidad de visualizar y difundir los procesos y resultados de cada observatorio. Los parlamentos tendrán un espacio interactivo de conexión entre parlamentarios y parlamentarias de la región. Una de las herramientas más esperadas y que se pondrá a disposición es el ingreso a la plataforma Agora, en español. Los poderes judiciales podrán contactar con colegas de la región. Ponemos a disposición un completo listado de casos judiciales relevantes y la posibilidad de realizar capacitaciones online. El Compromiso Centroamérica se basa en ejes temáticos, por lo cual hemos incorporado un motor de búsqueda por ejes que permite ingresar a la información ordenada según su abordaje. Ya sea por perfil o por eje, la información está ahí, lista para ser consultada y compartida. El crecimiento y la utilidad de esta plataforma virtual de gestión de conocimientos solo será posible con tu participación. Es tu espacio, un espacio que se retroalimenta y crece con los propios actores de la región. Intégrate y súmate al compromiso.